hola que tal familia como estamos bienvenidos una vez más aquí a coleccionismo hw imatch en movimiento pues bien en esta ocasión les traigo una apertura muy especial así que quédense a verla comenzamos lo que quería mostrarles de entrada era este diorama tremendo que tengo que puse a hacerlo en estos días desgraciadamente me enferme un poco de la garganta tengo gripa otra vez por eso no había podido subir vídeo pero me puse en ese tiempo a encarnacer este diorama tremendo donde les muestro rápidamente unas piezas que estuve yo ahora sí que customizando y aparte de eso pues estuve realizando todo este tremendo trabajo sale si es una cantidad de trabajo muy muy extenso pero vale la pena porque este esfuerzo pues a mí me gusta mucho hacer este tipo de trabajos pues yo también los animo a que ustedes tienen en su casa los materiales necesarios para hacer un diorama como estos pues no 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 lo dejen ahora sí que pasar el tiempo y traten de realizarlo también sale en este diorama es aproximadamente para más de 65 carros o vehículos estacionados así tal y como los puse yo de ese orden pero ahorita tuve que quitar algunos que tenía en la parte del frente que es donde estamos filmando donde estamos grabando que es aquí todo esto por lo tanto perdón no me cupieron bueno ahorita sí me cupieron pero los tuve que quitar para poder poner aquí los vehículos que vamos a destapar pues bien dicho ya una vez estoy mostrándoles el trabajo o el esfuerzo que he estado haciendo en estos días quiero comenzar con este vídeo se trata de un destape de 10 los 10 mejores del 2023 así que en esta ocasión vamos a destapar a 8 piezas yo dije 10 pero en realidad son 8 piezas aclaro vamos a destapar estas 8 piezas que he seleccionado exclusivamente para poderlas apreciar poderlas ver a detalle poder empezar a definir bien como están estas piezas sus líneas sus colores y desde luego a lo que huelen vamos a comenzar con este tremendo mustang es perdón es un 2 challenger ahí estoy diciendo mustang estoy viendo un poco malo la verdad y pues miren este es un 2 challenger ya salió muy bien ahí podemos ver otra toma de este tremendo vehículo que es un 2 challenger precioso ese RT decía desde cuando le traía ganas pues bien este es uno de los primeros que destapamos vamos a ponerlo aquí en la carretera o en el camino a la entrada de este tremendo young yard tremendo young yard que hicimos que actualizamos y pues el que sigue pues tenemos este como no y más ni menos se trata de este tremendo ese es un 4GT40 vamos a darle crán a este 4GT porque también yo ya sé cuando le traía ganas ya nomás otro que destapamos el tremendo 2023 sin duda es una pieza fenomenal vamos a olerlo wow pintura nueva recién recién horneada ahora sí que miren nomás que bonito 4GT40 la verdad es una preciosidad tener esto en mis manos siento que es una es una joya una verdadera joya ya que estos carros la verdad son muy muy apreciados en los circuitos de carreras vean nada más como traen los espejos estos no los trae hacia los lados sino que los trae hacia arriba que padre y aquí trae un grabado en esta parte de aquí se cansa de distinguir ahí está estos son las luces verdad son las luces si son las luces no es un grabado ni siquiera un 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 tampo pero no los tampos los trae por los lados mira nada más es otra cosa pero chécate como brilla la pintura o sea está muy muy padre listo bien este también lo vamos a poner aquí como que estuvieran compitiendo los dos aunque no es circuito de carreras pero pues por ahí va la cosa ahora vamos a destapar esta tremenda Jeep del 73 porque también ya nos traía ganas no aquí se trata de que destapemos los carros algunos los podemos guardar algunos no desgraciadamente pero pues hay que también darles como se dice es un pequeño ahora sí que descanso que salgan a respirar el aire que les dé la luz y que se desgasten que para eso nacieron para eso están estos vehículos aquí mira nada más que tremenda toma y las luces como brillan viene bien detallada guau porque mira cómo vienen los detalles aquí trae incluso en el en el retrovisor lo que es el más bien dicho el medallón no trae vidrios de hecho trae huecos y trae los tampos ahí de Jeep y de BF Kudrich y trae las lamparitas mira nomás como las trae ahí bien detalladas como que las trajera prendidas si ese ejercicio alcanza a distinguir padrísimo la parrilla es cromo cromada esos detalles yo no los podría ver si no si no la destapara verdad ve nomás que padre detalle aquí los tampos de Jeep y es que te voy a decir una cosa y coméntamelo ahí en los comentarios tú que te parece que que opinas al respecto pero muchas de las veces no las quieren abrir mucha gente es enemigo de abrir las piezas y pues se pierden estas estas situaciones estos detalles tan padrísimos que traen mira nomás esta padrísima esta camioneta y está pero bien anchota bien grandota nada más las llantas hasta aquí como que las pusieron detalle y el naranja está totalmente no vemos como brilla es un naranja también tornasolado tornasolado verdad es tornasol naranja y naranja nombre chulado de camioneta esta definitivamente si tendría que ir a la cabeza verdad y pues porque no escogí también este tremendo tractor uno de matchbox que también a mí me gustan los matchbox como podrán ver ya saben que yo soy fan de esta marca por eso mi nombre de mi canal por eso así lo puse coleccionismo de HW de Hot Wheels es HW y match que significa matchbox nomás que lo quise abreviar porque si era demasiado larga la palabra entonces por eso lo abrevié tanto HW como matchbox por eso se llama así mi canal para que los que me hayan preguntado no sepan yo le puse match por matchbox vean nomás este precioso tractor hombre chulada vean nomás y huele padrísimo no 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 es una preciosidad de tractor mira nomás hasta trae aquí el tampo de monarca mira nomás wow es como si esta pieza también viene a mira viene con remache si orale mira remachada también esta pieza aquí trae un hueco cuando iba al motor supuestamente mira trae un hueco les conozco la verdad sobre estas marcas de tractores monarca coméntamelo coméntamelo ahí en los comentarios también si tu sabes algo al respecto a estos tractores monarca vean nomás como trae la llanta o sea las llantas grandes anchas están padrísimas de hecho vamos ahora si que para verlo más a detalle y pues vean y pues vean ahí ampliando la cámara lo más que se puede sin perder tanto para no perder los detalles vean nomás los interiores hay como que la cámara a veces quiere agarrar y a veces no pero ahí están los tremendos detalles de este tractor monarca y matchbox en escala 1.64 guardate como no pues vamos a ponerlo aquí también lo vamos a poner aquí como que siento que lo que le faltó al detalle fue la el ganchito para arrastrar algo a veces estos también sirven para jalar cosas y pues vámonos ahora con esta tremenda GIF del 57FC esta fue una pieza de su tiempo también muy este pues no muy solicitada pero si muy este muy requerida por algunos coleccionistas por ejemplo yo que me gusta mucho los GIF pues ya llevo con esta otra GIF que abrí esta P y que pues no perdemos el detalle de olerlo es disfrutar esa apertura y de entrada y de entrada está padrísimo ese color azul que también es tornasol vean nomás la porción de allá está la ancha aquí tiene una caja un poquito espaciosa mas sin embargo no trae espacio para ponerle cosas aquí verdad vean nomás en la parte de atrás también le faltó el ganchito para arrastrar algo siempre yo me acuerdo que hace muchos años en los años ochentas eh sacaban los carros de hardwheels o matchbox incluso y todos los carros traían un ganchito atrás osea camionetas como estas camiones claro que requirieran ese ganchito traían un ganchito aquí atrás yo me acuerdo que casi todos los carros incluso había carros que lo traían y yo con esos con esos ganchitos enganchaba los carros y jugaba incluso hasta el trenecito porque los podía enganchar de varios mira nada más precioso precioso el Jeep del 57 me encantan mucho los detalles aquí de la del cabestrante que trae adelante mira nomás la clásica parrita Jeep es una chula este camioncito la verdad que si es es este recomendable de de abrir estas piezas porque se pierde uno muchos detalles la verdad se pierde uno muchos detalles se pierde uno muchas características eh y pues la verdad este que mejor que que sacarlos del del cartón no ahora vamos a continuar con este Lincoln Continental del 64 precioso Lincoln no hombre este si de plano está pero de una vez que barbaridad chula de carro ve nomás o sea ve nomás que finas líneas tiene también preciosos tampos y tienen los interiores color púrpura wow un color púrpura 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 color como ven y mira nomás padrísimo este estilo de llantas mira nomás son de los que vienen achaparrados ve nomás totalmente dorado cromado o sea el cromo es dorado con esos rines dorados no hombre se ve padrísimo la verdad este no le no le hace falta customizarlo así como yo lo veo está padrísimo lo único que le agregaría sería los esos este los las las suspensiones que lo suben y lo bajan para hacerlo bailar verdad es lo único que le falta a este tremendo lincoln continental padrísimo no ve nomás también tiene un un ligero toque de pintura tornasol mira ligero muy ligero pero de que no tiene lo tiene y miren los los interiores están padres no la verdad es una chula este carrito se los recomiendo si lo tienen destapenlo vale la pena porque eh lo ves lo observas lo lo checas a detalle y pues te va a encantar para el siguiente que tenemos aquí que es este tremendo eh ahora sí que es una combi que ya les había mostrado la vez anterior esta es una combi el 69 es una volkswagen tipo 2 doble cabina dice aquí por eso vamos a usar el tremendo exacto la vamos a destapar por este lado porque esta con mucho cuidado la vamos a apoyar aquí y vamos a dar el navajazo hacia abajo muy bien y otro navajazo por este lado bueno ya vienen ya vienen ya vienen muy muy este endebles estas cajas pero sin embargo tienen lo que abrirlo con mucho cuidado todavía no se deja es que si está muy muy resistente en algunas partes hay que ver se liberó perfectamente bien muy bien ya salió vamos a ver prueba del olfato pues este no huele a nada amigos jeje estos son otra marca por eso en otra línea no huele a nada y la verdad este este lo voy a guardar vean nomas chula de pies padrísimo tremenda combi esto aunque no sea 2024 pues desde el momento en que salió fue un año atrás esta estructura que estoy tocando no me lo van a creer pero esto es metal completamente yo pensé que era plástico y no es metal completamente metal vean nomas como viene ahora si que viene padrísimo trae la visera aquí esta es la visera no perdón esta es la ah no si esta es la el parachoques le pueden decir parachoques se le quita y se le pone por lo que veo esta muy padre todo es metal eh todo es metal este trae el ganchito el famoso ganchito que todos traen mira nomas ahí esta la parte de atrás ahora si ahora si que en esta yo me tardo mas a detalle para ver los detalles completamente bien vamos a quitarle la liga que trae aquí trae una liguita esta liga permite que se abra el el contenedor que imagino que es de gasolina así es y vean nomas que preciosidad este si se me hace que es plástico esta parte esta tapita lo que me encantan de estas es que traen partes movibles mira nada mas esta parrita creo que también es plástico este si es plástico pero vela como es osea yo de la curiosidad dije desde cuando quiero destaparla para verla como como viene esta y que es lo que trae y pues mira como salio con un con un tremendo este como se le llama con un con una protección por ahí de ahora si con una parrilla arriba y una parrilla acá y trae esta como protección esta bien padre la combi y me gusta porque mira nada mas como se convierte esta parte es quitable se quita y se pone y aquí trae una parrilla para poner mas cosas padrísima y esta pesada eh casi todo en su totalidad todo esto es metal lo único que es plástico es esta pieza creo yo lo que veo y todo lo demás es metal completamente esta pero de pelos esta combi la verdad un 10 para green lights porque si si la verdad me encantan a mi estas piezas definitivamente me fascinan me fascinan las green lights lázima que aquí hay muy poco de esto sale y pues continuamos con la con la octava y última que vamos a destapar que es esta tremenda camioneta que conseguimos hace poco esta es una la dodge little red express truck del 78 ahí esta esta parita y ahí esta liberada y ahí esta ya lista para correrse para mostrárselas toda completita como no como debe ser ahí esta la tremenda dodge sin duda esta padrísima esta ya desde cuando yo la andaba buscando porque me gusta por los los escapes que trae a los lados en la parte y hay varias versiones de esta ya habían salido desde los años 90 me parece salió la primera la primera versión de esta dodge y salieron con estos escapes y así siguieron saliendo en los años consecutivos el color que trae es muy llamativo la verdad es un un color bastante padre ve nomas como brilla el cromo sin duda las dodge tienen lo suyo es una preciosidad esta camioneta la verdad se las recomiendo si ustedes ya la han visto ya la tienen pues no duden en destaparla en abrirla en ponerla en alto en un lugar donde se pueda ver a la perfección y a detalle todas sus características está padrísima y pues ya por último quería mostrarles de esta apertura de 8 piezas quería mostrarles unas dos que conseguí extras adicionales obviamente estas no las voy a destapar por obvias razones porque todavía no es el tiempo tal vez pero de que les toca les toca y pues quería mostrarles primero que nada este tremendo eh el the fate of the furious este es the fate of the furious eh no es the fast on the furious es the fate of the furious es una shiver de la tremenda hw screen time comentenme en los comentarios si ustedes ya han visto esta pieza por ahí ya les ha salido si esta eh bonita a mi me encanta porque trae mira los detalles de los balazos ahí una serie de plomazos ahí que le dieron al carro no se los alcancen a ver no se los alcancen a ver y el los detalles del motor en la parte de atrás que esta padrísimo me va el mitro y todo eso ve nomas este los vidrios vienen como blindados así tipo como como los muestra aquí con estos puntitos es como si estuvieran blindados los vidrios y ve nomas se parece el carro bastante a lo que estamos viendo aquí en la tarjeta pues definitivamente si tiene mucho mucho que ver con lo que manifiesta la tarjeta chécate los los vidrios como traen esos detallitos no y acá atrás el FF donde dice The Fate of the Furious está padrísimo me encanta esta pieza es la 6 de 10 también conseguimos esta tremenda Chevy C10 del 67 creo que muchos ya la han visto por ahí ya la ya la han cazado yo creo esta es de HWR Cars es con la letra E viene con la letra E pues se trata de una Chevy una Chevy C10 esta camioneta que también traen detalles muy bonitos muy artísticos eso es lo que lo define a Hardwells aquí no trae los tampos de Chevrolet ni en la parte de atrás perdón pero sin embargo miren nomas ahí dice Hardwells y aquí Keep Driving el montante manejando el montante manejando este 24 HWR Cars algo así ¿verdad? 2024 si es 2024 esta padre aunque no sea en 2023 a mi me gustó tengo esta nueva descap ahorita tiro más adelante y pues esto es parte de lo que les quería mostrar muy bien familia esto es lo que en esta ocasión les traigo y yo soy su amigo Mador Sepi les mando un gran saludo un gran abrazo y les digo como siempre no dejen de conexionar no no importa la edad que tengan y un poco de customizar les mando un gran saludo un gran abrazo y espero que me comenten por ahí en los comentarios que les pareció este tremendo trabajo que me emite que la verdad si fue bastante ahora si que me tardé un ratito pero pues aquí se los se los comparto un tremendo diorama y un un yonki pues nos estamos viendo para la próxima mis amigos y hermanos familia de instagram un saludo también un abrazo y ahí estamos al pendiente para la próxima hasta la próxima Dios de los venida chau chau